Son más temas, Ministerio Musical, alabanzas a Jehová De la riqueza que tiene Es tan intenso a tu alma Que se deleite con tantos bienes Pero esa noche se curó En el apellido a tu alma Y todo lo que fue al lado Pregunto a qué le quedará Su fiesta en riqueza Pueden riqueza, no pueden Pueden salvar tu alma Solo grito No pueden salvar tu alma Solo grito En el apellido a tu alma Pueden salvar tu alma Que te quedes Pero no puedes salvar En el apellido a tu alma Pero no puedes salvar Puedes tocarlo y quieras Pero no puedes salvar Puedes tocarlo y quieras Pero no puedes salvar El dinero es bueno pero no puedes salvar El dinero es bueno pero no puedes salvar Puedes comprar lo que quieras menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras menos vida y salvación Gracias por ver el video Seguro que me da miedo a todo lo que fue helado Pregunto a quien le piedara No confíes en riqueza, buena riqueza No puede, no puede salvar tu alma Solo a Cristo, puede ser no No puede salvar tu alma Solo a Cristo, puede ser no El primero sueño, pero no puede salvar El primero sueño, pero no puede salvar Cuidado para lo que quieras, menos venga en salvación No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación El primero sueño, pero no puede salvar El primero sueño, pero no puede salvar No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación El primero sueño, pero no puede salvar No puede encontrar lo que quieras, menos venga en salvación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no